No encuentro sentido a mi vida si tú no estás Yo quiero estar contigo para los restos Y espero que siempre sea eternidad Que peleemos juntos por nuestros sueños Quiero despertar y sentir que tú estás Y que cuando abra los ojos convierte el nuevo sueño Tú eres con quien siempre yo quiero estar Tú eres mi realidad y también mis sueños Ya ves, tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haces llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Y ya como tú eres mi realidad y también mis sueños Tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haces llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Y ya como tú eres mi realidad y también mis sueños Tú eres mi timón cuando no vengo la vida Tú eres el tesoro que bajo el mal ruido Tú eres el tesoro que bajo el mal ruido Tú eres la luz en la oscuridad y también mis sueños Tú eres la luz en la oscuridad y también mis sueños Ya ve, tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haz de llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Grítate por tu belleza y solo haz de sonrojar Tú eres la luz en la oscuridad Y ya como ninguna tú haz de llorar Incluso a la lluvia por tu forma de amar Grítate por tu belleza y solo haz de sonrojar